La alcaldía es mostrándole a la gente el cariño, el aprecio y ese deseo de trabajar con ella. Bien, dice otro mensaje que nos aparece por acá, felicidades para el licenciado Juan Maradiaga y don Martín Santos, que han sido los mejores alcaldes que han tenido en nuestra vida de San Simón, en los últimos tiempos, claro, sin despreciar, sin menospreciar a los demás de San Simón. Además, otro mensaje que nos envía también, bueno, tenemos mensajes que están cayendo desde la web, abuelita, dice, queremos que canten el himno de gana, queremos decirles que inmediatamente después de la entrevista tenemos el evento del día de ayer, de la proclamación, así que ahí lo van a escuchar, el himno, y si podemos darle un poquito al audio ahí, no sé, produceo si lo pueden colocar. Vamos a complacer aquí a las personas que nos están pidiendo el himno de gana. Bueno, y tenemos parte de hoy, vamos a escuchar nuevamente. Bueno, y tenemos para el amigo televidente que nos pidió el himno de gana, aquí confesamos con todo, ¿verdad? Así es que ya casi vamos finalizando, licenciado, gana, 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 gran alianza por la unidad nacional. Muchas gracias producción, muchas gracias. Nos vamos a quedar después ahí con lo que es el evento del día de ayer que fue muy concurrido, muchas personas llegaron, y eso pues lo han visto ustedes a través de las cámaras de Canal 27. Queremos decirles que nosotros somos un medio imparcial, es muy importante mencionarlo. Acá, así como usted ve ahorita, licenciado Maradiaga, pues va a haber otros personajes de la política de nuestro municipio, así que somos un medio totalmente imparcial, pero sí pues apoyamos y agradecemos a estos señores que muy valientemente vienen y dan la cara por su partido, y esto es lo que la gente muchas veces valora. Y desde Aurora, por ejemplo, desde la...